Estás escuchando Un Remedio Podcast, el espacio para pensar en temas diferentes. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Hay algo fundamental que tengo que decirles, y por favor les pido que presten mucha atención a esto. Si tienen un examen, si son estudiantes de lo que sea, y al día siguiente tienen un examen, por favor se los pido, nunca jamás pasen de largo, nunca jamás pasen una noche entera sin dormir para estudiar. No, es lo peor que pueden hacer, por favor se los pido. Por favor, por ustedes mismos háganlo, no por mí. Pero, a ver, lo más fundamental, se los debo decir así, con este tono de enojo, porque realmente he escuchado muchísima gente que dice ¡Ay, mañana tengo un examen, entonces bueno, voy a pasar de largo para estudiar! ¡No! Es lo peor que puedes hacer. Ahora, este episodio te voy a estar explicando todos los datos, todos los estudios, todo lo que se ha hecho para que puedas entender por qué pasar de largo, por qué no dormir para estudiar es la peor opción que podés tomar para tu vida. No solo académica, sino también para tu salud. Así que, ahora sí, comencemos con el tema de el sueño. ¿Por qué es tan importante dormir? Bueno, según está estudiado, los seres humanos debemos dormir un promedio de siete a nueve horas por día, aproximadamente. ¿Y qué sucede? Bueno, ¿cómo funciona el sueño? El sueño, cuando dormimos, está dividido en dos etapas. Hay dos momentos más importantes. Una de esas dos partes se llama No REM o Sueño Menos Profundo. REM viene a ser tres siglas en inglés que quiere decir Rapid Eye Movement, que quiere decir Movimiento Ocular Rápido. Pero bueno, en cuestión, el nombre más vulgar o más simple es Sueño Menos Profundo, que en esta parte del sueño, justamente, se recuperan los tejidos de tu cuerpo. Músculos, partes óseas, articulaciones, etc. Y hay otra parte del sueño que se llama REM o Sueño Profundo, que es que lo que vos aprendiste en el día, tus experiencias del día, se terminan como de consolidar, de fijar, las neuronas de tu cerebro se arreglan y ahí se generan nuevas relaciones. Hay algo muy importante que deben saber, que es que nuestro cerebro, cuando aprende cosas, las puede recorrer, porque justamente las millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro se van conectando entre ellas y así crean nuevos patrones de información. Bueno, cuando uno duerme, estas neuronas se conectan y se terminan de afianzar entre sí. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Es que justamente nuestros recuerdos pasen de nuestra memoria de corto plazo a nuestra memoria de largo plazo. Y acá viene la relación con el tema de los exámenes y por qué no hay que pasar de largo. Bien, vamos a este tema en particular, que es lo central de este episodio. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando, claro, cuando estudiamos, somos estudiantes, tenemos muchísimos exámenes, a veces no tenemos ganas, a veces nos cuesta, nos cansa. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si vos decís, bueno, mañana tengo la prueba, estudié re poco, entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, no duermo y estudio. Entonces, ahí tengo cinco horas, seis horas para estudiar, entonces la resaco. Eso es lo que parece a la lista lógica. Pero no. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la evidencia. Hay un científico que se llama Matt Walker, que es un PhD sumamente famoso a nivel mundial. Es uno de los científicos más importantes en cuanto a la búsqueda del tema de los trastornos y la importancia del sueño de dormir. Y bueno, este científico hizo un experimento donde un grupo de estudiantes durmió ocho horas un determinado día y otro paso ese mismo tiempo sin dormir la noche anterior a un examen. Después de esto, analizaron la capacidad de memoria de los alumnos a través de un resonador magnético y lo que terminaron concluyendo es que, escuchen esto, porque es sumamente importante. Cuando una persona no duerme o pasa de largo, su capacidad de aprendizaje baja un 40%. Es decir, la diferencia entre que te saqué un 10% y te saqué un 6%. O sea, si vos pasas de largo supuestamente para estudiar, no solo que no te ayuda a estudiar más, sino que terminas aprendiendo un 40% menos. Es decir, que terminas aprendiendo la mitad. O sea, te perjudicas un 40% en vez de ayudarte a estudiar más. Y ahora vamos a ver justamente por qué sucede esto. Bueno, como yo les dije, en las etapas del sueño, en la etapa del sueño profundo, es cuando se almacena y se activa la memoria en largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dos tipos de memoria, como les estuve mencionando, corto plazo y largo plazo. Bueno, nuestro cerebro tiene un lugar en particular donde se almacena justamente la memoria de largo plazo. Esta parte se llama hipocampo. Entonces, ¿qué pasa? Para que se junte nueva información de largo plazo en el hipocampo, hace falta activarlo. Bueno, ¿cuándo se activa el hipocampo? Sí, mientras dormís. No en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra capacidad de memoria de información de corto plazo es limitada. Entonces, tarde o temprano llega un punto en el que no podemos absorber más. Entonces, justamente, necesitamos que el hipocampo almacene más información y que limpie la memoria de corto plazo. Bueno, esto es lo que hace el sueño. Ahora, cuando pasas la noche, toda una noche sin dormir, el hipocampo no funciona. Y este proceso no ocurre. Entonces, no podés absorber nueva información. Entonces, por más que vos leas, 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 trates de aprender, trates de recordar, hagas todo el esfuerzo del mundo, no va a servir porque no lo vas a recordar. Vas a perder esa información. Es como que tu cerebro se cierra y vos le estás mandando información a una pared y rebota y rebota y no pasa nada. Eso es cuando, justamente, ocurre cuando no dormís. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, es preferible que no estudies todo y que duermas a que digas voy a estudiar todo y dormir porque no estás estudiando en realidad. Vos crees que estás estudiando porque tenés un librito en la mano, pero eso no quiere decir que te acuerdes de lo que hayas estudiado. Entonces, fundamental, no importa cuándo vos tenés que dormir. Punto. No hay otra. Hay que dormir y hay que dormir. No hay otra opción. Esto por el tema de los exámenes. Aparte, otra cosa. Si vos dormís 8 horas, ten en cuenta que en tu día tenés 16 horas para hacer todas tus obligaciones, todas las cosas que debas hacer. Por lo tanto, enfócate, preferible, en vez de eliminar el sueño, que es lo peor que puedes hacer, preferible trata de corregir tus horarios para justamente que tu estudio encaje en esta parte de las 16 horas. Porque si te pones a pensar, 16 horas es un buen espacio de tiempo para que puedas estudiar. Si decís que no tenés tiempo en estas 16 horas, hay algo que evidentemente no está funcionando. Ahora, tenés que entender, justamente por lo que te dije antes, que esas 8 horitas de sueño son horas de oro. No las podés intercambiar, no las podés modificar, no podés decir bueno, che, bueno, saco un poco total. No. Nuestro cuerpo, te guste o no te guste, no funciona así. Ahora, hay algo más que te tengo que agregar, que no es solamente el tema académico, como dije, que te perjudica, sino también tu salud. ¿Por qué? Bueno, hay innumerables problemas que te trae el hecho de no dormir. Les voy a empezar con algunos de los estudios que se han hecho. Un caso, vieron, estudiaron a personas que durmieron seis horas por una semana en vez de ocho horas. Y encima, fíjense esto, ni siquiera es que no durmieron, sino que durmieron un par de horas menos. Bueno, con solamente dormir dos horas menos de lo recomendado durante una semana, descubrieron que hubo 711 genes del cuerpo que funcionaron diferente a lo normal. Lo que se dio en cuenta de estos 711 genes es que una mitad aumentó su actividad, empezó, empezaron a reproducirse en mayor cantidad y la otra mitad empezaron a disminuir su actividad, se empezaron a producir menos. Bueno, la mitad de genes que empezaron a bajar su actividad eran los del sistema inmune de estas personas. Y los genes que empezaron a aumentar su actividad fueron genes relacionados a la generación de tumores, inflamaciones del cuerpo y genes relacionados al estrés. Solamente por dormir dos horas menos. Y justamente en relación a esto hubo otro estudio que demostró que nosotros tenemos un par de células que las llaman como vulgarmente células naturales asesinas que son parte del sistema inmune que estas células matan elementos peligrosos. Bueno, si vos en una sola noche dormís cuatro horas en vez de ocho la actividad de las células estas que matan los elementos peligrosos baja un 70% y una de las consecuencias que trae esto es que aumentas tus posibilidades de contraer cáncer. Aparte de que es mucho más fácil enfermarse entonces. Ojo con esto. No es solamente pasar de largo que bueno ya explicamos todos los problemas que trae para los exámenes sino también para tu propia salud. No es un chiste esto. No es un chiste. Entonces nada a ver les cuento un par más pero hay infinidad de problemas y consecuencias. Por otra parte aumentas en cantidades exponenciales el riesgo de sufrir un ACV. Después también como se deteriora tu memoria ya que el hipocampo no funciona por ejemplo también vas contrayendo y aumentando las chances de tener Alzheimer de grande. Después también otra cosa que ocurre en la falta de sueño es que la hormona del apetito que se llama grelina empieza a aumentar de forma desproporcionada entonces esto te produzca mayor impulso hacia conductas que puedan generar o puedan terminar en obesidad porque claro tenés como mayor impulso a comer constantemente y más de lo que tu cuerpo necesita porque dormís menos y producís más de esta hormona después también la expectativa de vida baja dice que según un estudio de una revista que se llama Journal Sleep dormir menos de 7 horas aumenta 4 veces más las chances de morir a causa de diferentes enfermedades en tus próximos 15 años de vida y lo otro que también es otra consecuencia dentro del ámbito reproductivo y del ámbito sexual es que si vos dormís menos de 5 horas por noche en el caso de los hombres su nivel de testosterona se equipara al de una persona 10 años mayor y en el caso de las mujeres su salud reproductiva se ve afectada de forma sumamente negativa y una última cuestión es el tema de que no dormir equivale a estar borracho en algún punto porque si vos pasas más de 17 horas sin dormir tu cuerpo entra en un estado como si tuvieras 0,5 de alcohol en sangre y si después pasas más de 24 horas sin dormir esto sube hasta un equivalente como si tuvieras 0,10 de alcohol en sangre lo cual es una barbaridad entonces bueno a ver con todo esto es sumamente importante dormir bien entonces como podemos hacer para dormir bien hay algunas cosas que yo les mencioné en el informe pero hay otras tantas que se las voy a decir ahora para que lo tengan en cuenta bueno lo primero es que si vos necesitas dormir justo antes de dormir a la noche no consumas ni alcohol ni cafeína porque estos dos componentes te mantienen más despierto entonces no te ayuda a dormir es decir no café no alcohol primero si no no vas a poder dormir te va a costar más dormir otra cosa es que también puedes controlar y regular la temperatura de tu habitación es importante porque cuando uno duerme el cuerpo baja de temperatura entonces como la temperatura disminuye es necesario que también para que eso suceda el ambiente esté relativamente fresco si el ambiente está demasiado caliente te va a costar muchísimo dormir porque la temperatura de tu cuerpo le va a costar más bajar de temperatura un par de grados entonces por eso también es bueno tener una habitación fresca y por otro lado todas las pantallas los celulares computadoras tablets televisores etc la iluminación que emiten eso impide que se exegreemos melatonina que es la hormona del sueño entonces tampoco nos ayuda a dormir entonces si vos sabes que a determinada hora te va a costar a dormir una hora antes por lo menos decir apago todas las pantallas dejo de ver pantallas así se puede empezar a producir esta hormona del sueño bueno ahora si ya una cosa para cerrar ¿se puede compensar el sueño? es una pregunta que se suele hacer con bastante frecuencia es decir bueno si hoy duermo cuatro horas como para compensar mañana en vez de dormir ocho duermo doce entonces ya estoy ocho y ocho no no funciona así lo que perdes lo perdiste y punto no se recupera entonces por eso es sumamente importante que siempre tengas una rutina de sueño y que duermas bien y especialmente si tenés un examen si tenés un examen deberías dormir más tiempo o la cantidad de tiempo recomendada por lo menos y no menos tiempo porque si no como ya dijimos antes terminás desaprendiendo un 40% en vez de que los conocimientos que adquieras se te quede en la cabeza se te van entonces para cerrar esto acá hay una frase que bueno que es un concepto ya mío es que la ignorancia literalmente puede matar como en este caso si vos desconoces las consecuencias de no dormir podés empezar a tener conductas o actitudes que te pueden terminar matando lo cual es gravísimo entonces es sumamente importante que tomes conciencia de esto entonces por favor si no sólo vas a mejorar tu rendimiento académico sino también vas a mejorar tu calidad de vida siempre priorizando tu sueño tu sueño va primero no al final con esto cierro este episodio espero que les haya gustado espero que les ayude a tomar conciencia de esta problemática que se da mucho espero que te pueda ayudar a que mejores tus hábitos a que seas más consciente de la importancia de dormir que te pongas horarios que no estudies en plena madrugada si después tenés un examen que priorices tu cuerpo tu salud tu vida tu rendimiento con esto me despido espero que hayas podido pensar que hayas podido reflexionar que hayas podido aprender un poco sobre estos temas diferentes y estos temas trascendentales para tu vida espero que te haya gustado nos vemos en el próximo episodio chao y dormí por favor chau 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 chau